Yo estoy casado con la tecnología, con lo digital, entonces yo creo que al final del día el que va a emprender hoy día tiene que pensar siempre en lo digital porque eso es lo que te permite escalar, eso es lo que te permite llegar a un mercado que hoy día una tienda física va a estar muy limitado, si le pegas a lo digital tienes más mercado y puedes escalar y puedes pensar en hacer un negocio más grande de lo que realmente habías pensado. Yo soy más digital, pero también se puede hacer muy buenas sinergias cuando ya los negocios son ya establecidos en el retail y empiezan a ser un complemento con la parte digital. Argentina y Brasil desarrollan más el comercio electrónico que nosotros, yo creo que en México nos dormimos, no sé por qué, hay muchos motivos y hay muchas teorías ahí por las cuales nos pasó de noche el internet. El comercio electrónico en México sigue muy bajo, nos faltan soluciones, por ejemplo los sistemas de pagos online todavía están en una etapa muy embrónica, sistemas de controles de fraude, sistemas de pagos que les den oportunidades a emprendedores en poder, a la gente que está vendiendo en línea que le garantice que no le van a hacer un fraude en su tienda. Yo creo que es más gente que quiera entrar en el tema de mercadotecnia digital, en el tema de dar un servicio en línea, en el tema de quitarse prácticas anteriores donde la única forma de hacer negocio es o vender una empresa o poner mi negocio en un centro comercial, etc. El tema de mercadotecnia digital yo creo que tenemos dos años donde en México la gente que estudia mercadotecnia se está tratando de especializar más en todo el tema digital. ¿Por qué? Porque las herramientas van cambiando todos los días. Por el lado de programadores sí hay mucho que hacer. Sí hay gente que se está dedicando, o sea, que está empezando a meterse en la parte móvil pero todavía hay un reto en poder realmente hacer carreras en esa gente que desarrolle tecnología para que pymes puedan tener sus plataformas y puedan ejercer, o sea, puedan dar ese servicio. O sea, uno de los principales retos de enviaflores.com en el pasado fue eso, o sea, el desarrollar su propia tecnología. Gracias.